Hola, ¿qué tal? Soy Javier Cázares y en este último añito que he trabajado junto con la neta, te puedo decir que mi experiencia ha sido excelente. Primero que nada, comenzando por la comunicación que tienen ellos contigo como creador. Es una cosa que la verdad agradezco demasiado, porque a la hora de trabajar te da mucha tranquilidad. Así que, pues nada, eso es básicamente lo que yo te puedo decir que me ha encantado y que obviamente me siento feliz de trabajar junto con ellos por la seriedad que tienen.